El canciller Jeremy Hunt niega que sus planes fiscales representen una redada contra los trabajadores, mientras tanto el grupo de expertos de Resolution Foundation dicen que los planes del gobierno aumentan la presión sobre los asalariados. La ayuda con los costos de energía se ha extendido a todos los hogares, pero a un nivel menos generoso, lo que significa que millones aún enfrentarán facturas altas. El salario digno nacional aumentará a 10 libras con 42 peniques la hora a partir de abril. Ese es el pago mínimo legal del Reino Unido para trabajadores de 23 años o más. El personal de Royal Mail se declarará en huelga seis días antes de Navidad, generalmente uno de los días más ocupados del año para la empresa. Los autos eléctricos registrados a partir de abril de 2025 pagarán la tarifa más baja de 10 libras esterlina en el primer año y luego pasarán a la tarifa estándar que actualmente es de 165 pounds. Los coches eléctricos ya no estarán exentos del impuesto especial. Con Juan Carlos Becarano hablaremos del Regretsit, el arrepentimiento de una gran parte de los británicos por abandonar la Unión Europea. Decenas de televidentes de Express News y Sound Latino Radio disfrutarán de la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022 este domingo.